Hola Linwood, espero que todos estén bien. Aquí estoy yo, Goodiel Crossley, Superintendente del Distrito Unificado de Linwood. Y como pueden ver, aquí estoy con St. John's Well Child and Family Center, atrás de la preparatoria de Fireball. Y ellos van a estar aquí hasta las 3 de la tarde hoy, proveyendo las vacunas que son gratis. No se requiere cita, por favor aprovechen de esto. Háganlos por ustedes mismos, por su familia y para nuestra comunidad. Las vacunas son seguras y efectivas. Les quiero proveer unos anuncios sobre la reabertura de las escuelas para la siguiente semana. En primer lugar, los estudiantes no se requiere de que ellos tengan una prueba negativa del COVID-19. Pero nosotros como distritos vamos a continuar proveyendo las pruebas del COVID-19 empezando el martes, cuando los estudiantes regresen a la escuela. Necesitamos su colaboración. Padres, por favor, necesitamos que ustedes los den el permiso para que podamos administrar la prueba a todos los estudiantes. Es una cosa que necesitamos hacer para que todos estén seguros, ¿verdad? La otra cosa que quiero compartir con ustedes es que empezando el martes, todos los estudiantes van a recibir una cubrebocas del distrito que es conocida como Medical Grade. Son las cubrebocas azules. Es una de más alta calidad y les vamos a proveer una de ellas a cada estudiante. Los pequeños van a recibir una cubrebocas más pequeña y a los estudiantes del sector para arriba van a recibir una de adultos. Es la segunda cosa. Y la tercera cosa, necesitamos apoyo en asegurar si ustedes saben que posiblemente sus niños posiblemente se contagiaron, que por favor, administren una prueba. La otra cosa es que ustedes vean si ellos tienen síntomas. Es muy importante que ellos se mantengan en la casa con protección para que no siga corriendo el COVID-19 en nuestra comunidad. Les vamos a dar más información mañana sobre las otras cosas que estamos haciendo como distrito para asegurar que nuestros jóvenes y nuestro personal estén seguros y que podamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer para darles un buen ambiente para que regresen a las escuelas y sigan adelante con su académico y su aprendizaje. Muchísimas gracias y una vez más estamos muy contentos de reabrir las escuelas el martes de la siguiente semana. Que pasen un buen día.